ah ay 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 mirad ay 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 ¡Adiós! y aquí está la chicha no no aquí está Lola aquí está Lola ay ay Lola ahí está Lola la chicha ahí hay de tisto ah aquí está aquí yo me acuerdo ese jugado está minuto esa es la minuta aquí no está ah la minuta la minuta la minuta la minuta ya afica parte ah 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 ¡Aquí está la uchicha! ¡La guila se va bebando! ¡Ay no! ¡Pinto se cambió! Aquí está la uchicha en el pinto Aquí está ¡Ya la que cambió! ¡Aquí está la uchicha! ¡Aquí está la uchicha! ¡Pim! 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 Y aquí está nola. ¡Pim! Y aquí está el nalacito al ladito. ¡Pim! 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 ¡Aquí está pito! ¡Tap! 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 ¿Puede yo comer copal? ¡Una plachita! ¡Tap! ¡Ay, le por. ¡Aquí está piso!